Ahorita que preguntaba si eres celoso como papá, aquel cabrón estaba viendo el partido de fútbol comiendo cacahuate. De repente le gritó la vieja, ¡Antonio! ¡Ah! La chingada de cacahuate al oído. ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡Ah, no mames, al fin, al fin! Llegó la señora y dijo, ¿qué te pasa, viejo? ¡Por tu pinche culpa, tonta! ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Pinche cacahuate en la oreja, no mames! Dijo, déjame, déjame le hablo al novio de tu hija que está ahí arriba en el cuarto con ella. ¡Cómo está en el cuarto, no mames! Dijo, sí, están jugando algo, no me dijeron a qué, pero... ¡Qué poca madre! Él es doctor, déjame le hablo. Y bajó en chingeló a ver qué le pasa. ¡Chinga tu madre lo que me pase, te vale madre, pendejo! ¡Eh! ¡Sí, idiota, ¿qué estamos haciendo allá, tu pendejo? Dijo, señor, si usted me permite, yo lo puedo ayudar en estos momentos. Rápido lo voy a ayudar. A ver, ¿cómo me vas a ayudar? Mire, señor, le voy a meter estos dos dedos en la nariz. Usted va a agarrar aire, le voy a meter los dedos en la nariz. Y a la cuenta de tres, usted va a sacar el aire y el cacahuate va a salir. ¡Chinga tu madre, no es cierto! ¡Agarra aire! Le mete los dedos. Dijo, ¡una, dos, tres! Sale volando el pinche cacahuate. Y la señora, ya ves cómo son carrilleras, dijo... Pa' que veas que la niña no es pendeja. La niña sabe lo que trae. Este muchacho va a llegar muy lejos. ¿Qué crees que vaya a hacer cuando sea más grande? Dijo el papá, pues, por el olor de los dedos tu yerno, pendejo. ¡Gracias!